¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos jugando un Battle Arenas. A ver, Michael Madson. Michael Madson. Bueno, nos toca aquí el parque este que ya sabéis que nos gusta. El parque con el estanque en el centro. Bueno, ya sabéis que cuando me toca esta pantalla, la parte de la derecha, no tengo forma de poner platanales ahí. Cuando me toca la parte de la izquierda, sí tengo forma. Pero cuando me toca la parte de la derecha, me toca ponerlos ahí donde le he puesto, en la parte de abajo. Porque no me caben. ¡No me caben! Ahí sí caben, pero en el otro lado no caben. Así que, bueno. Bueno, este hombre está aquí poniendo monillos. Está claro, está claro que va a por la ulti de los monillos. Y a mandar dinerito globitos para obtener dinerito verde. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué guapo! Nos manda aquí un montón de amarillitas. Un montón de amarillitas. Que oye, que hay veces que hacen mucho daño, ¿eh? O sea, ya habéis visto que no es la primera vez que con amarillas de estas le gano a alguno o me gana a alguno. Que esa es otra. ¿Qué? O le ganas o te gana. Mira, ahora mismo le podría haber mandado una muerte súbita y me lo había cargado, pero vamos. Pero vamos que sí me lo había cargado con esas defensas que tiene. Primero una tandita para que eche el rayo y luego ¡clas! ¡Pomba! En toda la boca. En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Como diría Sheldon. Cooper. Sheldon Cooper. Bueno. Tenemos aquí ya los platanales a tope guay. ¡A tope guay! Hay un par de submarinos a ver si nos da para poner los cinco, los cinco que caben. ¡Ay! Ajustito, ajustito, ajustito. Por ahí he visto negro. Negro. Por ahí he visto negrito. ¡Ay! ¡Ay! Joder, hay veces que cuesta, pero que cuesta, vamos. Como yo solo cuesta. Dios mío. Bueno. Este hombre nos ha mandado unas poquitas. Unas poquitas para el dinero verde, pero bueno. Poca cosa. Poca cosa. Mira. Tiene el ninja, el aprendiz, el monillo y el cañón. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Bueno, yo creo que estamos a punto de vender los platanales para... Bueno. Mira, mira. Si le estoy mandando ya cosas. Le estoy mandando ya cositas. Uy, pobre, pobre Michael Matson. Qué poco preparado estabas, tío. Qué poco preparado. Bueno. Otra batallita. Otra batallita de 500. Vamos a ver. Con Firebook. El libro de fuego. Bueno. Esta vez, mira. Sin platanales. Y nos ha tocado un platanal. De regalo. Bueno. Yo creo que me da lo mismo. Porque cuando ya tiene uno decidido ir sin platanales, lo mejor es ir sin platanales. Oye. Claro. Bueno. Ya estás echando un rayito, tío. Bueno. Bueno. Rositas. Rositas. ¿Cómo van las rositas? ¿Cómo van las rositas? Bueno. Está pasando un helicóptero por ahí. Está pasando un helicóptero. Bueno. Nos ha puesto un... Un... Un aprendiz. Perdón. Digo yo un ninja. El ninja lo he puesto yo. Le mando unas amarillas. Son unas amarillitas. Y aquí ya voy a poner el catapultero. Que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Como me mande alguna metálica, me funde vivo. Me funde vivo. Porque todavía me queda otra. Otra. Ronda 12. Ronda 13. Bueno. Lo tiene petao el tío. Ahí lo tiene. Pero que petao. De submarinos. Uy. Si no caben más. Tiene cinco submarinos puestos ahí. Bueno. Está vendiéndolos. Está vendiendo todo. Vaya. 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 Que nos manda aquí. Pero no ha sido suficiente. Como no nos mandes otra. Otra tandita. ¿No te has quedado con nada para la segunda tandita? No macho. Así no se hace. Así no se hace. Se manda primero una tandita. Para que el otro eche el rayo. Y luego ya es cuando mandas la buena. Que ya le pillas sin rayo. Pero es que. Si lo mandas con el rayo macho. Pues el otro le da tiempo. O sea. Vamos. Lo vence sin problemas. Es que el rayo es el rayo. Vamos. El rayo te da una protección. Aquí. Que te cagas. Perdón. Y perdón. Mira. Mira. Ha mandado el rayito. Ha mandado el rayito. El. Creí que va a tener que echar. Clavos en el suelo. Pero parece que no. Parece que no. Ah. Bueno. Ya. Con esta ya. Les paramos ahí. Ya veis como se paran. Se paran. Que es. Que es alucinante. Como se paran los. Los globos. Los globos se paran. Pero vamos. Con la tercera mejora. De la derecha. Del. Del ninja. Bueno. Tengo un montón ya. Pero un montonazo. Ya tengo los diez. Ya tengo los diez. Sí señor. Bueno. Parece que vamos a llegar hasta mil. De dinero verde. Bueno. Bueno. Tío. Que te. Joder. Pero. Macho. Firebook. Bueno. Bueno. Pues nada. Oye. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a por otra. Vamos a por otra. Ya sabéis que aquí. León delgado. Lo tengo. Editado al doble de velocidad. Bueno. Pues para verlo un poquito más rápido. Vaya. Ha saltado. León delgado. Bueno. Esta ocasión. Cogemos. El submarino. Porque aquí nos caben bastantes. Y nos toca el de hielo. ¿Cómo no? Para variar. Para variar. Estoy del de hielo hasta arriba. Hasta las mismísimas narices. Bueno. Le mandamos. Le mandamos unas rojitas. Y bueno. Con el submarino ya. Con disparo doble. El disparo doble. Que no sé yo. Como le va a ir con las rosas. Porque las rosas le van ya. Le van ya las rositas. Ha puesto ya. El disparo triple. El disparo triple. Lo monaco. Hasta que pilla uno el sitio para poner. Para poner el submarino. Dios mío. Qué justo. Qué justo está esto. Qué justo. Qué justo está. La verdad que poner el submarino a veces. Es que te las ves. Y te las deseas. Como no lo coloques desde un principio. Justito. Justito. Es que no te caben dos. No te caben dos. No te caben dos. Ya están puestos. Este hombre primero ha puesto un submarino sumergible. Luego lo ha vendido. Ahora ha puesto este otro. No está preparado para metálicas. Ahora. Bueno. Parece que ya sí. Es que. Chaval. León. León delgado. Tienes que estar preparado para la vida moderna. Macho. Tienes que estar preparado para la vida moderna. Bueno. Mandamos unos globitos. Mandamos unos globitos para el dinero verde. 400. Hasta tener 500. Me imagino. Bueno. Ya nos ha puesto aquí un. Un aprendiz de fuego. Disparador de fuego. Bueno. Ya tenemos 500. Ya por ahora nos damos por satisfecho. Bueno. Ponemos los 10. Ponemos los 10 monillos. Mira. En este último se nos había olvidado de poner uno. Y echamos unos poquitos globos más. Anda. Mira que malote. Nos manda un cepelín azul. Pero bueno. Pero bueno. León. Sabes tú que con un cepelín azul nosotros nos hacemos pues yo que sé. La cena. Unas salchichas o algo así. Vamos. Nos lo comemos con patatas fritas. Nos lo comemos con patatas fritas. Pero con patatas fritas. Directamente. Ay 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 ay. Que malote. Que malote. Mandarnos un cepelín azul. Lo que veo es que él está muy escaso. Muy escaso de protecciones. Muy escaso de defensa. El macho. Solo tienes un aprendiz y un submarino. O sea. En el momento que eso. Yo no sé si es que te lo está reservando para mandarme ahora. Unos cuantos. Unos cuantos rojitos. Mira. Ha vendido el submarino. Uy. Que malote que me va a mandar. Me va a mandar. Me va a mandar submarinos. Ah no. Que ha pasado. No sé. No sé. Porque me ha hecho un lío el chaval este. Ha comprado. Ha vendido. Mira. Quiere jugar otra vez. Quiere la revancha. Quiere la revancha. Pues venga. Vaya hombre. No te ha gustado esa que es la que más me gusta a mí. Mira. Además. ¿Te crees que voy a jugar igual? Pues no. Pues esta vez voy a jugar con platanal. Anda. Mira. Y nos toca la misma. Nos toca la misma pantalla. Pues esta vez. Con platanal. A ver. Vas a flipar. Porque no va a tener nada que ver con la otra jugada. Y tú pones un barquito. Un barquito chiquitito. Que no quería navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Las pasaron. Bueno. Y me las manda de estas. Me manda globitos de estos. De estos que tienen lucecitas. Me parezco a, 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 al, al de los Simpsons. A Flanders. Con las lucecitas. Y las cositas. Y los globitos. ¿Verdad? Me parezco un poquito mariconchi. Me parezco un poquito mariconchi hablando. ¿No? Bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si ahora casi hasta está de moda. Ahí está. Vamos. Está que dices que eres gay. Y, joder. Oye, que yo no tengo nada contra los gays. ¿Eh? Pero vamos. ¿Qué? Que me parece alucinante. El tema. Me parece alucinante. Bueno, bueno. Bueno, ya tiene puesto aquí un destructor y un. Un barco. Ya verás. Este lo va a poner para poder coger cepelines rojos y. Y todos estos. Echarle ahí el lazo. Para echar el lazo a los cepelines. Bueno, tengo una aldea. Tengo una aldea. ¿Y para qué quiero yo una aldea? Me pregunto. ¿Para qué? ¿Eh? Para nastis. Nasti de plasti. Nasti de plasti. Bueno. Ahora saca los platanales. Este hombre. A buenas horas. Mangas verdes. Ah. Ha vendido uno. Porque lo había puesto en un sitio ahí. Que no le cabía. Más que uno. Ahora. Yo cuando le he visto que lo ponía ahí. Va a poner ahí solo uno. No. Se ha dado cuenta. Y lo ha vendido. Y ha puesto otro. O sea. Dinero que ha perdido. Dinero que ha perdido. Directamente. No sé. No sé machote. Pero te veo con pocas protecciones. Te veo con pocas protecciones. No sé. No. Este león es que no acaba. No acaba de pillar bien el. El. El tema de que en este juego. Hay que poner un montón de protecciones. Tío. Yo creo que le voy a mandar unos. Unos. Zeppelines rojos. Ahora en el momento que. Lleguemos a la ronda 22. Vamos. Le van a ir por lo menos. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Zeppelines rojos. Juntitos. Pero juntitos. O sea. Que le van a sentar. Mira. Además. Ahora aprovechando que ha quitado el rayo. Mira. Ahí le van tres. ¿Ves? Le pillo además sin rayo. Le pillo sin rayo. Pero si es que no puede ser. No puede ser. Sí. Vende todo. Vende todo lo que quieras. Vende. Cha. Pues que malote. Que malote. Si nos ha echado ahí. Pero nada. No hay forma tío. Lo siento mucho. Venga chicos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Si no nos vemos antes. Chau.